Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al tercer episodio de Factorio. Comenzamos. Bueno, aquí empezamos con un motor de vapor, unas calderas, que son las que calientan el agua para generar electricidad. Si tuvieras suficiente electricidad, quizás podría construir un simple radar para localizar la nave. Bueno, dice, construye una bomba costera. Vale, con el botón E nos acordamos, vale, la bomba costera es esta de aquí. Construimos una, ahí la está. Todos los subprocesos los va haciendo él solo. Efectivamente, ahí lo tenemos con el botón 5. Accedemos a ella, perfecto. El agua está fluyendo hacia el motor de vapor, pero está demasiado fría para producir electricidad. Coloca combustible en la caldera. Vale. Vale, lo que vamos a hacer va a ser, colocamos aquí, ay, aquí solamente es 20. Ah, esto es de electricidad. Ah, vale, 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 vale. Pues entonces tengo que construir, colocarlo aquí directamente. Dice que ahora sí que se está calentando el agua y que ahora sí estamos generando electricidad. Dice que se efectiva el agua cuando está a 100 grados de temperatura. Hay varias formas de construir motores de vapor. Así, por ejemplo, es una que es en línea. Cogemos el agua, la calentamos y generamos. Y hay otra forma que es, o así, que es hacerlo, por ejemplo, en dos abiertos y demás. Pero claro, aquí ya estamos hablando, pues que esto ya no tengo ni idea de lo que es. Pero bueno. Vale, vamos a ver qué pasa aquí ahora. Vale, lo que tenemos que hacer ahora es conectar la perforadora eléctrica a la electricidad. Vale. Necesita electricidad esto, necesita electricidad esto. Vale, pues nada, cojamos ahora mismo y hacemos un poste eléctrico con madera. Vale, vamos a coger madera. Vale. Creamos postes eléctricos, pues por ejemplo, no lo sé, pues cuatro. Perfecto yo por ahora, cinco. Y ahora el radio donde tiene que estar todo es en el radio azul, ¿vale? Y además tiene que estar entre un poste y el otro, tiene que estar conectado con el cable. Fijaos como aquí no está conectado y aquí ya sí. Entonces ponemos esto para que aquí esté conectado los dos, tanto el insertador como la perforadora. Vale, pues nada, le damos aquí así. No me dejas, ¿por qué? O sea, aquí sí me dejas y aquí no, ¿en serio? Ah, vale, porque estoy lejos yo, vale, 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 vale. Ya decía yo, es que tengo que estar relativamente, tengo que estar relativamente cerca de ellos, ¿eh? Bueno, pues aquí lo tenemos. De esa manera, perfecto, hago un trabajo duro. Bien, lo que puedo hacer, por ejemplo, ahora que estoy viendo esto así, utiliza lámparas. Vale, porque está oscureciendo, con lo cual las lámparas y hace que el carbón llegue a las calderas. Y que hagamos un horno de piedra para fundir mena de hierro y otro para fundir mena de cobre. Y hay que construir unos radares. Bueno, vamos a hacer tres de estas. Vale, lo que voy a hacer... Es... Hacerlo un poquito mejor. Uno... Aquí, por ejemplo, uno así. De esta manera, metemos los insertadores ahora mismo y ya alimentan automáticamente... Ellos alimentan automáticamente el... Voy a meter esa electricidad. A las calderas, ¿vale? Con lo cual ni me preocupo de ello. ¡Ey, ey, ey! Joder, pues sí que empezamos... ¡Ey, la leche! Cuidado, ¿vale? Cuidado con los bichos que aquí... Bueno, pues eso. Vale, yo ya no me preocupo de esto. Ya esto va a funcionar. Vale, ahora necesitamos placa de hierro y placas de cobre. Vale, para ello... Este, como que veis, es contaminación, ¿vale? Es vapor de agua y tal, pero es contaminación. Bueno, al final esto es lo que hace que vengan los bichos. Esto... Voy a hacer una cosita. Va a ser... Desde aquí tenemos perforadoras eléctricas. Vale, tenemos dos... Vale, vamos a hacer dos. ¿Vamos a enfrentarlas aquí? Pues no lo sé. Hay que hacer hornos. Vale. Vale, hay que llevarles luz, con lo cual... Tenemos que hacer más palos. Postes de luz. Cinco. Y con el botón apretado... Bueno, da igual. Vamos a hacerlo así para ajustarlo yo. Vale. Vale, tengo que acercarme más. Aquí veo un poquito donde estamos apuntando, ¿vale? Vale, por ahora lo que puedo hacer es... Una. Dos. Vale. Vale. Y este, como no tiene carbón... Que podríamos traer carbón desde aquí, pero bueno, lo que hacemos es igual mejor. Estos van muy despacio. Con la F puedo coger carbón desde aquí, ¿vale? Así. Así. Vale. ¡Ey! Mierda. Mierda. Mierda, a ver que lo destrozan. ¡Cabrones! Bueno, pues habrá que tener un poquito de cuidado. Pues venga, nada. Tenemos que construir hasta 75. Vale. Lo que podría hacer... Estaba pensando yo... Coger aquí, poner una y poner... Poner aquí un insertador, por ejemplo. Aquí. O aquí. Poner aquí un cofre. Y que me vaya cogiendo el carbón aquí. Vale. Con lo cual este siempre está trabajando y ya está. Vale, yo creo que más o menos sí. Mayúscula 1. Aquí tenemos las luces, ¿vale? Voy a poner una luz aquí. Para cuando se haga de noche, ¿vale? Otra aquí. Y otra aquí, por ejemplo. Y así cuando se haga de noche, pues está el tema. ¡Venga! Control-Click. Venga, ya llevamos 20 de 75. Y en placas de cobre, 23 de 30. Vamos, 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 vamos. Intentaré que los vídeos de este juego sean entre 20 y 40 minutos, ¿vale? Con lo cual es posible, pues que igual este tutorial no nos dé tiempo a finalizarle en este gameplay, ¿vale? No lo sé. Intentaremos que sí, pero podría ser, ¿eh? Mira, al poner cursor nos dice de qué poste lo está cogiendo. Y de hecho es así. El radio de acción de este poste es su zona azul, ¿vale? Y ya vemos como la luz efectivamente está dentro de su zona azul. Venga. Vamos, hasta 75. Venga, venga, venga. Podría ir haciendo alguna cuestión más, ¿eh? A ver. Perforadora de vapor, perforadora eléctrica, que es lo que estamos utilizando. Costera, no sé qué. Máquinas de ensamblaje de nivel 1, por ejemplo, que dice que creas objetos de hasta dos ingredientes. Motor de vapor. Armadura ligera. Pistola, bueno, pero pistola tengo... Ah, pero puedo crear munición, ¿eh? Bueno, munición como tengo en principio ahora no me hace falta, pero es interesante. Y además esta armadura ligera nos dará probablemente más defensa. Mira, contra el ácido y contra la explosión y contra el físico. Un 3% y un 2% o algo así. Bueno. Vale. Todo esto luego va muchísimo mejor, ¿eh? Ahora simplemente tenemos montado aquí una máquina. De hecho, podría hacer seguramente ya otra máquina perforadora. Pero bueno. No será suficiente para matarlos con el tabulador. Cuidado ahora, van a venir, ¿eh? Van a venir. Vale. Cada vez tendrán más, además. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con esto. Espero que me dé tiempo a acelerarlo. Esto bien, ¿eh? De hecho, lo que voy a hacer va a ser otra cosa. Vamos a hacer aquí otra más. Voy a ponerla aquí. Voy a cambiar esto un poquito y vamos a empezar a sacar ya más hierro en condiciones, ¿eh? Vale, ahí la tenemos. La orientamos aquí. Vale. Esto lo quitamos. A ver, esto... Esto lo quitamos. Esto lo quitamos. Esto... Ponemos aquí esto. R teóricamente así. Hasta aquí. Ponemos el insertador aquí. Ahí. Y ponemos el horno... Aquí. Con lo cual, ahora sí... Necesitamos combustible. No pasa nada. Venga, fuera. Vete para allá. Ya está, ¿vale? Con lo cual, generamos, se supone, placas más rápidamente. Ahora son dos los que están... Ah, mira. Este se ha quedado sin luz. Sin... Vamos a ponérsela. Venga. Quiero que las dos estén funcionando rápidamente. Aunque la lentitud, por lo que veo, la da precisamente el horno. O sea, estas están sacando más rápidamente. Podría hacer otra cosa. Y es... Hacer aquí otro horno. Es buscarnos un poquito. Buscarnos aquí un poquito la vida para... O aquí. Lo que pasa es que aquí ya me va a estorbar aquí, seguramente. Con lo cual, pues eso. Estamos creando... Voy a cogerme carbón. Como veis aquí, ya tenemos un montón de carbón. Mira lo que hemos cogido ahí. Madre mía. Ahora ya no vamos a tener problema aquí. Vamos a meter aquí 50. Ah, lo máximo es 50. Aquí otros 50. Y aquí otros 50. Venga, perfecto. Con lo cual, ahí ya no vamos a tener problema. Y me vamos a estar generando todo mucho más rápido, ¿vale? Este ya lo vemos... Las placas de cobre lo hemos generado ya rapidísimamente bien. Muy bien. 71 de 75. Venga, a ver si esto terminamos ya rápido. Estoy preocupado porque me van a venir cada vez las oleadas van a ser más peligrosas. Ya está. Los radares escanean los alrededores. Cuantos más tengas, más rápido podrás localizar la nave accidentada. Consumen mucha electricidad, así que asegúrate de que tu producción energética es suficiente. Los enemigos posiblemente ataquen tus radars. Así que deberías protegerlos usando torretas simples. Oh, genial. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, ¿vale? Tenemos que... Bueno, primero investigar o sacar de aquí los radars. ¿Los radars cuál? ¿Dónde están? Caldera. Me gustaría hacerme un traje de estos. Voy a hacérmelo ahora mismo. Para que me sirva un poquito como defensa. Ya mira, fijaos cómo se me pone automáticamente aquí. No, la cuestión aquí es dónde está el radar. Torretas simples podemos... Qué buena... Este es un radar. Perfecto, vamos a construir un radar. Y para la torreta simple necesitamos engranajes de hierro. Vale, necesitamos empezar a trabajar ya seriamente... El tema de engranajes de hierro y todo eso. Que se hacen a base de estos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. A ver cómo lo enfocamos esto, pero vamos a hacerlo. ¿Vale? Dos radars. Quiero además... ¿Puedo hacer muro? Muro de contención para motor de vapor... Para cubrir... Es que sé que se pueden hacer muros. Lo que pasa es que igual todavía en este tutorial no. No, todavía no. Bueno. Vale. El radar, como consume mucha energía y los enemigos me están viniendo desde arriba y me van a intentar destrozármelo. Voy a ponerlos... Aquí abajo. Digo yo. No lo sé si ponerlo aquí, sinceramente. O ponernos igual mejor aquí. Aquí que estamos cerca ya del poste eléctrico. Uno. Y dos. Entiendo que con dos superaremos mejor el tema de los sectores. O sea, lo haremos más rápido. Entiendo. Ojito con el consumo. Con la P. Vemos el tema de los consumos. Que bueno, ahora tampoco entiendo yo mucho exactamente. Producimos. A ver, a ver. No sé exactamente. Igual con el poste de luz. Producimos 508. Vale. Esto me aclaro yo mejor con esto. Producimos 508 ahora mismo. Y gastamos... Pues... Ostras. Pues bastante más, ¿no? De hecho, cuando sea de noche no vamos a poder alimentar las luces. Y aquí se puede armar esto serio, ¿eh? Vale, para ello lo que podemos hacer es hacer otra caldera, otro motor a vapor. Lo que va a hacer es que va a utilizarse más el fuego. Pero no pasa nada porque... Ostras. Vale, quitos aquí. Bueno. Espera un segundito. Este se está pasando aquí. Que no está dejando que vaya todo para allá. Y luego se queda esto aquí sin petróleo. Y aquí la podemos liar bastante. Fijaos. Tentamos hacer una torre ya defensiva, pero ya, ¿eh? Porque si no la vamos a ver, nos la vamos a ver, nos la vamos a desear. A ver, esto... Coge todo esto. Con este carbón ya tenemos de sobra. Entonces, vamos a ver. Fijaos como los receptores del radar se están investigando, ¿vale? Esto se está haciendo solo. Quiero ya mismo hacer torretas. ¿Cómo hago torretas? Ahora, ¿cuántas puedo hacer? ¿Cuatro? Vamos a hacer cuatro, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Se va a estar un rato, seguramente. Bueno, un poquito. Pero bien. Y las pondremos, pues no sé, aquí una línea de torretas así. Vamos a coger un poquito aquí de madera. Para limpiar esta zona también. Es un juegazo, ¿eh? Bien, tres de cincuenta. Poco a poco vamos ahí. Poco a poco vamos ahí sacando el tema. Con lo cual sería bueno probablemente hacerles más. Vale. Shift uno. Son las torretas. Tienen que tener electricidad. Con lo cual... Uno. Hay munición. Dos. Tres. Y cuatro. Torreta simple. Necesita munición y electricidad, yo creo. O solamente munición. Y si necesita munición, ¿qué tipo de munición? Vamos a ver. Porque aquí me pongo yo a hacer torretas, que esto está muy bien. ¿Esa munición vale para las torretas? Mira, metralladora ligera. Quiero hacerme una metralladora ligera. Vamos a ver, un segundito. Qué buena. Vamos a hacerla ya. Para equipar varias armas, el arma actual está marcada con un fondo verde. Sí, que es la pistola que está aquí con un fondo verde. Vale. ¿Puedes cambiar de pistola pulsando Q? ¿Q? ¿Q? No. Pulsando Q, no. Vale, pues no lo sé. ¿Cómo cambio yo esto? Con la Q teóricamente... No sé exactamente ahora cómo, pero bueno, ya sabéis. Vamos, no creo que tenga un poco mayor problema. El tema es el tema de la munición, que me está a mí despistando esto un poquito. Si yo ahora cojo aquí... No, no voy a coger nada. Primero voy a hacer un montón de munición. Por si acaso. Segundo. Tú, si yo te cojo ahora aquí... Personaje... Vale, no tengo munición aquí porque me... Ah, me la está llevando aquí. Y... Efectivamente, ya tengo munición aquí. No hace falta electricidad. Electricidad, perfecto. No pasa nada. Con lo cual esta ya se supone va a disparar sola. Pues bien, porque si no... No. Son diferentes cartuchos lo que necesita esta munición, eh. ¿Y cómo hago esta munición yo? Bueno, fijaos cómo empieza a disparar, ¿vale? Mucho mejor. Ya tenemos dos. Para hacer munición necesitamos... ¿Qué? Placas de hierro. No pasa nada. Estamos haciendo aquí un montón de placas de hierro. Y nos estamos defendiendo, ¿vale? A medida que vamos haciendo... Escaneando la zona... Nos vamos defendiendo. El escáner de la zona se va viendo aquí, ¿vale? Vais viendo cómo se va a ir abriendo poco a poco a medida que vamos escaneando, ¿vale? Luego aquí, pues estos son... No lo sé. Es que no sé ahora mismo los colores. Creo que son los materiales. Pero los rojos, pues igual son los enemigos. Nidos de bichos. Venga. Como loco me estoy poniendo a hacer ahora mismo... Podría hacer una máquina ensambladora y hacer... Que lo hiciera automáticamente munición. La verdad, incluso que la munición la fuera llevando automáticamente a las torretas. Todo eso se puede hacer, ¿vale? Pero bueno, es un tutorial. Tampoco me voy a matar mucho en esto, creo. Quiero hacer más escáner. Un escáner más, pues lo vamos a hacer para... Lo que pasa es que hasta que no termine lo uno, no puede hacerlo otro, tío. Bueno. Pues nada. Vale. Ya tenemos las cuatro torretas armadas. Por lo menos para que me sirva un poquito para defenderme. A medida que vayamos colocando aquí más elementos, vamos a ir viendo cómo va a hacer falta más hornos. No van a ser suficientes porque tenemos más exigencia de luz, con lo cual hay que calentar más agua. Y con estos tres calentadores no va a ser... Con estas tres calentadoras no va a ser suficiente. Incluso tampoco con esto y tendremos que poner otra más. Pero bueno, todo eso ya lo iremos viendo. Lo que sí quiero es montarnos aquí otro radar de estos, ¿eh? Si es posible cuando esté... Ahí está, Shift 1, perfecto. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo. Con lo cual va a ser más rápido el escaneo para pasar la misión. Claro, aquí el problema que tenemos es que cuando se haga de noche... Voy a tener que llevarme alguna luz porque si no... No, antes de una luz ya habíamos hecho el generador este. Este le rotamos así y le ponemos aquí. Y teóricamente generamos ahora mucha más luz. Pero eso sí, los tres fuegos están ya a tope. Las tres calderas, con lo cual para bien habría que poner más calderas. Eso es un problemilla, ¿vale? De hecho... A ver... Generamos un megavatio de estos. Y ahora mismo estamos utilizando... Pues el... No, 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 no da. ¿Qué coño? Bueno, fijaos. Las torretas nos están defendiendo, ¿vale? Con lo cual eso está muy bien. Estoy pensando... Sí hacer otro tema aquí. Lo que pasa es que justo esta. Tres. Claro, pues es que aquí esto... Pasa luego lo que pasa, tío. Vale, voy a meter esta más atrás, aquí. Por ahora. Vale. Y poner aquí otra... Otra caldera. No puedo pasar por aquí ya, ¿no? No. Lo que pasa es que, claro, habría que darle acceso al carbón también. Esto... Oh, o aquí abajo. Y ya está. Y dar más que nada para... Para poner más... Porque si no aquí... Pues eso, se nos va a saturar aquí un poquito el tema, yo creo, ¿eh? Porque, ¿qué pasaría si pusiéramos aquí más calderas antes de poner esta? No lo sé. Cuando llegue la noche veremos, me imagino, cómo empieza a cascar el tema de la luz, ¿eh? De no generar suficiente luz. Vale. De mientras voy a seguir generando munición, porque me interesa que todos tengan munición bien, que es lo que me está cubriendo. Y estar al menos un poquito tranquilo. Llenamos hasta 50 los hornos de carbón. Quiero montar otro escáner más, pero lo dicho... No sé yo cómo vamos a andar de luz, de electricidad. Ya empieza a anochecer, ¿eh? Vamos a ver, porque probablemente... Generamos uno... Ah, estos son 12. Ya, pero estos son 800, tío. 900. Sí. Sí, pero estos son unos 300 cada uno. ¿O 200? No, no. Sí, unos 300. 1 con 2. Aquí no me valdría, ¿eh? Con 2. Bueno. Vale. Venga. Venga. ¿Dónde está el resto? Joder, qué susto, tío. 30 de 50. Y los 3 fuegos a cañón. ¿Dónde está el resto? ¿Cuánto genera esto? 390 de consumo. Temperatura 100. Mientras estemos a temperatura 100, bien, porque nos vale la efectividad. De hecho, seguramente voy a hacer otra cosilla. Si pongo otro más... Probablemente igual ya no calentemos el agua 100. Veremos a ver, no lo sé, ¿eh? Vale, está pegando contra este. Vale. A ver. Hay que darle luz. Venga. 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 Bien. Si ponemos aquí una tubería, podemos ver un poquito la temperatura a la que llega aquí el agua, creo recordar. Temperatura 100 grados. Vale. Mientras sea temperatura 100 grados, bien. Esto de 9,7... 9,8... 9,7... No sé lo que es. Pero bueno. Vale. Estamos generando suficiente, con lo cual podríamos meternos otro más, ¿eh? Vamos a meter otro... Vamos a meter otro radar más. Y con esto ya llegamos enseguidísima ya al final de esta misión, yo creo. Venga. Damos aquí la luz, el poste. Generamos 1,4. Consumimos 1,1 de los 4, o 1, entre 1 y 1,1. Luego 160 con los perforadores eléctricos. 12 con los insertadores. Y esto es nada ahora. Lo que pasa es que, bueno, viene esto así, pero ahora mismo nada porque es de día. Vale. Venga. Vamos a ver si esto ya va más rápido. Esto es lámpara. Bueno, bien. Este ya no me hace falta. Vamos a quitarlo. Perfecto. Y veremos después qué es lo que nos manda hacer. Vamos a ir cogiendo esto por si acaso. Llevamos ya media hora, con lo cual, bueno, pues nada. Dejaremos 5 minutos más. Espero finalizar. Pues igual el evento se finaliza en el momento que hemos escaneado. Y si no es así, pues... Igual para el siguiente gameplay. Epa, quito ahí. Desde aquí poníamos el cursor y veíamos la temperatura. Temperatura 100. Mientras haya 100 grados, significa que los calentadores estos son suficientes. ¿Vale? Son suficientes para generar electricidad. Y ya está. 45. Venga, 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 venga. No sé cambiar el arma... Para la metreadora, ¿eh? En serio. O sea, con la Q dicen, pero yo le doy aquí a la Q y no lo veo. Y hago clic y se me selecciona, pero no es esto lo que yo pido. AVPag, no. C, no. No lo sé. No lo sé cómo cambiar de arma. Teóricamente es con la Q, pero no me vale. De hecho, un segundito, voy a hacer una cosita. Seguramente aquí en controles, cambiar arma. Igual viene otra tecla o algo. Siguiente arma. Q. Le manda narices, tío. Vale, acabo de configurar a un botón del ratón. Vamos a ver si esto mejora. No mejora, ¿vale? Tal vez no mejora, vale. Porque no tengo munición igual para eso. Vale, la nave está al sureste. Probablemente, con la M, viene es hora de explorarlo. Vale, dejaremos de todas formas aquí el gameplay. Calculo al sureste que estará por... Ah, bueno, mira, justo. Ah, qué maravilla. Al sureste pues estará por aquí la nave, me imagino. En algún sitio de estos, no lo sé. Igual esta marca que viene aquí en amarillo, no lo sé. O esto que viene aquí en marrón, no lo sé. En cualquier caso, vamos a dejar aquí... Felicidades, has completado el tutorial de la campaña. Ah, como ya has adquirido el juego, ahora puedes continuar jugando la campaña Nuevas Esperanzas o saltar directamente al juego libre. De todos modos, se aconseja seguir la campaña repleta de trucos y consejos. Deseamos que te hayas divertido con Factorio y muchas gracias por tu apoyo. Bueno, bueno, bueno. Perfecto, pues esto es el siguiente episodio. Ya veré yo a ver si seguimos con la campaña Nueva Esperanza. Que me imagino que también, pues, será varios episodios. ¿Vale? O bien ya hacemos juego libre, ¿vale? Probablemente igual me centre en la campaña. No lo sé, sinceramente. Sí quiero hacer un juego libre para jugar tranquilos y irme un poquito a mi bola y tal. Pero el tema de la campaña, pues, si nos sirve un poquito también para el aprendizaje, pues, nunca está de más. Así que, bueno, nada. Dejamos aquí el gameplay. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de dejar un like. Y nos veremos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego.